Si usted es amante del teatro, ahora podrá disfrutar de forma presencial del trabajo que actores y actrices del teatro universitario tienen preparado para este 2022. Es demasiado emocionante volver al teatro, más al teatro universitario, que es muy emblemático, lleva más de 70 años en Costa Rica, de los primeros teatros también en abrirse para hacer teatro profesional, entonces es demasiado llenaero volver a este espacio donde están también los estudiantes de artes dramáticas y poder reabrirlo también es una gran responsabilidad. El aforo que se permite es del 100%, sin embargo, si usted desea asistir a las obras de teatro, debe seguir estrictamente los protocolos sanitarios. Bueno, lo primero que cambia es que anteriormente se compraban las entradas en boletería, este año no tenemos boletería, hay que trabajarlas más por UCR en línea, hay un link que lo estaremos pasando. También hay que venir con el código QR, el lavado de manos, todo el protocolo también que se hace antes de entrar al teatro, todo eso se va a estar implementando de ahora en adelante. La página de internet UCR en línea, podemos adquirir las entradas, ahí usted puede escoger el día que quiere ir, escoger si es estudiante, si es adulto y ahí vienen los precios, todo queda muy clarito, es como muy intuitivo, es muy fácil de usar y también en las páginas de Facebook y de Instagram, les invito a que las visiten para que estén atentos de la cartelera, de lo que vamos a estar presentando. Los actores y actrices del teatro universitario lanzan un llamado a la población para que apoyen al sector cultura. Sin el público no somos nada, no hay obra, ¿verdad? Porque a quién se lo hacemos, al final es al público, entonces necesitamos para poder reactivarnos, por dicha hemos tenido bastante apoyo poco a poco, pero necesitamos más, ¿verdad? Entonces necesitamos que vengan a los teatros, se llenen. Desde hace un par de años ya prácticamente todo el sector artístico, escénico a nivel mundial se ha visto muy lastimado por la pandemia y hasta ahora tenemos la oportunidad de abrir las puertas otra vez, especialmente las puertas del teatro universitario, así que es una nueva oportunidad para el sector cultura y el sector artístico de reactivar la economía de cada quien y regresar otra vez, irnos recuperando, ir sanando poco a poco esas heridas que la pandemia nos ha dejado y activar la cultura en San Pedro principalmente. Visite la página web del Teatro Universitario y entérese de la cartelera que ofrece, así como sus redes sociales. Visite esta página web del Teatro Universitario y escucha la CUP. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!